No, ¿por qué? Porque el nivel en el que está ahoritica el mundo, o como lo entiendo, es intentando buscar hasta la última gota que existe. Y eso tiene que ver muchísimo con la desfragmentación del suelo que mantiene el petróleo. Y de esa misma manera, nunca vamos, que es nuestro mayor tesoro del agua, nunca lo vamos a conservar en términos de romper y mandar el agua subterránea aún más abajo. Entonces mi argumento sería que el gasto medioambiental es mucho más grande que los beneficios que se podrían conseguir con el petróleo. Sí, estoy de acuerdo con la explotación de petróleo en Colombia siempre y cuando fuera para el país. Y si representa grandes divisas, bueno, maravilloso, pero que no nos dejen sin el combustible en el país. Y por otro lado, la parte negativa sería que no tienen los suficientes cuidados con el medioambiente. Las contaminaciones, las talas, ocasionan mucho daño a la humanidad. No en el sentido que se explota para las potencias extranjeras. Todos los recursos del petróleo deberían ser regidos para Colombia. Todos esos ingresos, ya ingresos económicos, ingresos políticos, y ese regido es para Colombia porque gracias al impacto del petróleo hay una gran cantidad de ganancia. No solo para la zona en que nos están explotando, sino también para los campeñinos que viven alrededor de ahí. Porque ellos están, como digamos, violando su territorio y ellos están permitiendo que se exploten en esos lugares. Entonces, es necesario que todas esas inversiones a nivel político, por ahora, estén ligadas a un desarrollo social y un desarrollo económico colombiano. Por una parte, nosotros dependemos de muchas cosas de la energía producida por el petróleo. Pero también hay que ser conscientes de que el petróleo también tiene para su extracción muchos impactos ambientales que pueden afectar tanto a los suelos como al agua y al mismo bienestar de la comunidad. Entonces, sería como, eso tiene como una dualidad, pero yo diría más que todo que no porque ahora se están haciendo adelantos energéticos.